Con una exposición de poco más de 100 afiches sobre temas ambientales, diseñados por sus estudiantes, el curso Repertorio de Problemas Ecológicos presentó una vez más su exposición durante la Semana de Ambiente de la UCR. Bueno, esta exhibición es con el marco de la Semana Mundial del Ambiente y más que todo es como un trabajo de los estudiantes del curso Problemas Ecológicos, un repertorio en el cual nos ponen a hacer cierto tipo de afiches, cierto tipo de proyectos para concientizar a las personas sobre lo que es el cambio climático o los efectos que tiene este. Este repertorio busca la formación de profesionales mejor educados en temas ambientales para que sean capaces de tomar decisiones más responsables y con conocimiento de la problemática que enfrentan nuestros ecosistemas naturales, lo que a largo plazo se reflejaría en una mejor calidad de vida para los seres humanos. Yo siento que es una cuestión más humana, que uno también tiene que tener como estudiante y concientizarse más sobre estos temas que en verdad están preocupándonos a muchas personas. Entonces, yo generalmente como estudiante lo escogí simplemente porque me llama mucho la atención el ambiente y porque me gusta cuidarlo y ser parte de los movimientos que tiene la universidad o que tiene ciertos espacios para poder protegerlo. Las giras educativas y la acción ambientalista son actividades de construcción de aprendizajes que convierten a los estudiantes en protagonistas del estudio y comprensión de la problemática ambiental. Siento que las diferentes perspectivas que tiene cada uno porque los gustos y las diferencias que tienen muchas veces llegan a acoplarse aunque no lo crean y así crear cosas muy diferentes como cada fiche porque cada fiche es diferente en su color, en su forma, en su mensaje y siento que las ideas que puede aportar cada persona que estudia diferentes carreras logran hacer un mensaje en sí muy bueno. Gracias a este tipo de cursos, la UCR contribuye a propiciar soluciones que se aplican para permitir un balance adecuado entre el uso inmediato y la protección de los recursos con el fin de garantizar la disponibilidad, uso y disfrute a las generaciones futuras.